Salud, salguna, bate de una, si andaba de una batería, es el ol de esta flor, si hoy lucha, te pico, te pico a la batería, si andaba de una batería, te pico, te pico a la batería, como de esta flor, si su cresta, si andaba de una batería, por allá, por allá, se pico, te pico, ¡Gracias! ¡Gracias!